¿Cómo es un día común en la Ciudad de México? No te cobran nada en lo absoluto. Transportarte con un Tesla. Wi-Fi gratuito. Este dice Chochimilco. Y se gana bien como remero. Miren, hay que tener su técnica, ¿viste? Ya yo estoy jadeando. También llamado en náhuatl a Xoló. ¿Qué significa? Monstro del lago. Miren, aquí yo me imagino estar cumpliendo años y venirme con todos mis amigos a Rumbián. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío Ande. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar descubriendo cómo es un día normal aquí en Ciudad de México. En la capital del país. Estamos en el indurita de nuestro hotel Camino al Ángel. En la zona de una cuadra está allí el Ángel y ya escuchamos música. Sí. Al parecer los domingos aquí la cosa... Es muy familiar, muy activa. Es muy familiar y movida. Entonces quedó perfecto grabar como un día en esta ciudad. Un día especial, un día domingo. Así es. Y pues, hablando de familiar, pues aquí andan mis padres conmigo acompañándome. Que para los que no han visto los primeros videos, por primera vez me los traje en un viaje conmigo. Y además están participando en los videos. Y el primero que hicimos aquí en México es ellos reaccionando a muchas cosas de aquí. ¿Cómo amanecen hoy? Excelente, papá. Muy bien. Miren, ya van a ver cómo es esto aquí los domingos, que es bastante activo todo lo que es reforma. Vamos para allá. Se ve. Yo tengo entendido que reforma los días domingos sobre todo, como que trancan la calle para que los vehículos no pasen y simplemente se convierte como en una gran calle peatonal para que vengas con bicicletas, con patinetas. O sea, de todo. Hagas diferentes tipos de actividades. Ya la estoy viendo de lejos. Ahí veo gente como que está bailando. Y además, aquí los domingos nadie para... Miren, aquí están trabajando, limpiando los vidrios de este lugar de comida. Y es que aquí en México, sin importar los días de la semana, se trabaja desde bien temprano y nos hemos dado cuenta de eso. El mexicano es muy trabajador. Bueno, miren, ahí tenemos a la gente. Y miren la cantidad de bicicletas que hay en la calle. ¡Wow! ¡Qué increíble! Miren, ahí tiene como una bailoterapia. ¡Qué genial está esto! Ven, entonces cierran el paso de vehículos en la croneta aquí. Cierran el paso de vehículos allá y cierran el paso de vehículos aquí. Entonces lo que hacen es puro andar en paso peatonal. La única calle que está abierta es como esta, pero en vez de los carros seguir para allá, simplemente se van por aquí y dan la vuelta para allá para poder que se desocupen un poco las diferentes calles. Pero la glorieta como tal está cerrada. ¡Ey! Pero esto está demasiado activo. ¡Miren eso! Espero que me estén escuchando. Pero miren aquí la rumba que tienen. ¡Una! Y no es un grupito de gente, son más ángeles. La tarima está allá. Y en toda esa cantidad de personas aquí, el ángel lo tenemos juntos allí. Y esto pasa justo aquí, en pleno el piso del ángel. ¡Ale! Y bueno, para el que no quiera hacer mucho ejercicio, se come una rica, un rico tamal. Miren allí como los venden. Y esto es muy común aquí en México. Mucha comida callejera. Pueden comer cualquier cosa que se te ocurra. Tacos, tamales, tortas, elote. Vean esto, como están igualmente haciendo un paso de vehículos, ¿verdad? Me imagino que para no colapsar la ciudad, simplemente que desde allí los vehículos pasen hasta allá. Aquí hay un par de voluntarios que pues frenan a la gente que viene en bicicleta para que puedan pasar los vehículos. Y miren, listo. Van el paso y ya vuelven a arrancar allí. Vamos a avanzar. ¡Qué cool! Está todo muy bien organizado. Muy, muy bien organizado. Y bueno, algo también común de ver, sobre todo los fines de semana y hoy domingo, son estos puesticos callejeros que te venden todo tipo de artesanías, también te venden ropa, pueden venderte comida. Vamos a dar un pequeño paseo por aquí para que ustedes vean, porque así es un día en Ciudad de México, en la capital del país. Miren, por aquí me conseguí con un amigo suscriptor. Tu nombre es Sergio, ¿correcto? Sergio Treviño. ¿Eres de Monterrey, me comentaste? De Monterrey. ¿Y vives en Ciudad de México? ¿Y desde hace cuánto vives aquí? Diez años. ¿Y nunca más te fuiste a Monterrey? Claro que voy y vengo. ¿Vas y vienes? ¿Pero te gusta vivir aquí o es porque trabajas aquí? Porque trabajo aquí y me gusta la Ciudad de México. Mira, ¿y cómo es un día común en la Ciudad de México? Es una ciudad, ¿cómo la describirías? El clima es súper agradable, al contrario de Monterrey, que hace mucho calor. Ok. Y los posteos dominicanos aquí son geniales. Ok. Puedes ir en bici desde aquí hasta donde quieras, hasta el centro. Y toda la reforma de punta a punta la puedes recorrer hoy así. Caminando, en bici, o en camiones de esos que pasan hasta allá. Qué cool, qué cool. Bueno, Sergio, un placer, muchas gracias. Igualmente. Cuídate. Chao. Aprovecharon de llevar un recuerdito, un regalito a Venezuela. Vieron un perrito. Unos amigos que tienen allí un perrito muy parecido. ¿Cuánto le costó? 30. 30 pesitos. 30 pesos. O sea, un dólar y medio, más o menos. Miren, qué cool. Este lugar te prestan las bicicletas, pero no sé bajo qué modalidad. Ok, esto sí está increíble, porque aquellos que no tengan bicicleta, por ejemplo, extranjeros como yo, que no van a andar con una bicicleta en la mano, en la maleta, pues tienen la opción de que te presten una aquí. Y digo, presten, porque no te cobran nada en lo absoluto. Simplemente muestras una identificación. Sí, en el caso de los extranjeros, cualquier identificación que puedas, bueno, no sé si es dejarla o solo mostrarla. Yo creo que dejarla. Ellos te toman hasta una fotografía y todo de la persona que se está llevando la bicicleta. Es genial está eso. Está muy genial. Y también para residentes. O sea, los residentes también pueden venir con su identificación y listo, y se las prestan. Se llaman Bici Gratis. Y miren, una identificación, pasaporte original, licencia de conducir permanente en la Ciudad de México o para extranjeros cualquier ID oficial del original. Y las bicicletas están bastante buenas. Miren, son estas de aquí. Y están identificadas en bicicletas. Bueno, miren, vi las gorditas y mis padres las tienen que probar porque son deliciosas. Y la señora dice que las tiene calientitas aquí. Así es. Así que hay que aprovechar esto. Miren ahí, vienen en miniatura así. Y también vienen. Estos son también gorditas, ¿verdad? Esta es pan de nata. Ah, pan de nata. Y son diferentes el sabor. Es diferente el sabor. Esta es un de maíz y traen azúcar, vainilla, canela, mantequilla, pironcillo, carbonato. ¿Todo? Huevo. Sí. Y esa es pan, pero con un poco de sabor de nata. Y esa se rellena la pieza, ya sea de Nutella, de cajeta, de lechera, calientita. Guau. Y miren, las hacen al momento. Miren allí cómo las va haciendo. Puede ser un variadito. A ver, les voy a regalar esta para que la prueben. Ajá, prueben allí para que. Esta es muy diferente a esta. El sabor, esta tiene sabor. Mmm. Y es súper, súper suavecita. No, son divinas. Divinas. Oh, qué rico. Son buenas, ¿verdad? Esas son las preferidas. Sí, linda. Bueno, si quieres compramos un paquete de estas y compramos unas de aquellas para que vengan de ambas. Angie acaba de desayunar. Yo acabo de desayunar. Estamos saliendo del hotel ahorita. En realidad acabamos de desayunar todos. Todos acabamos de desayunar. Ok, bueno, me va a dar unas que no traigan muchas de estas. ¿En cuánto cuesta la de cuatro? Esta, 30 pesos. Ok. Y esta tengo paquetes de 20 pesos o de 30 pesos. Ok, me da esta y una de 20 pesos de aquella. Sí. Y lo bueno es que siempre se van manteniendo calientitas por el día. Porque las dejan en el hotel. Muchas gracias. Vengan por aquí. Además de cosas dulces, también pueden conseguir, miren, los gelotitos así en el vaso que son deliciosos. Pero esto lo vamos a probar luego. Luego, luego, en otro lugar. Ya vimos un poco de la actividad que sucede aquí en el Paseo de la Reforma. Ahora vamos a pasar a otro lugar que es también muy popular. Sobre todo días de fines de semana. Y es en el centro de Coyoacán. Vamos a dar una vuelta por allá. Porque seguramente va a estar súper interesante. Y así vemos un poquito más de otras zonas de aquí de Ciudad de México. Y eso es otra cosa que puedes hacer aquí en Ciudad de México. Transportarte con un Tesla. Porque puedes pedir un taxi. No común y corriente, sino un Tesla. Eso está muy bien. Hemos llegado al centro de Coyoacán. Aquí estamos ya. Estamos en una de las plazas. Está muy bonito. Este lugar es increíble para venir a pasear. Déjenme quitarme la mascarilla. Es un lugar que escoge muchísimos mexicanos para venir a pasar el rato. Y además es un sitio muy, muy turístico. Porque muy cerca de donde estamos ahorita. Está la casa de Frida Kahlo. Que bueno, es un punto importante para todos los turistas ir a conocer. Bueno, yo les recomiendo que si vienen al centro de Coyoacán. Se vengan con mucho tiempo. Porque hay muchas cosas que ver. Miren, Angie les está grabando un videíto exclusivo de este lugar a detalle. Así que no se lo vayan a perder en su canal. Que lo tienen en la descripción de este video. Yo también se los voy a mostrar un poquito. Pero Angie va a ser más detallada. Miren, y hablando de detalles. Miren ese detallazo ahí en ese poste que dice Wi-Fi gratuito. Y es que esas son de las cosas que van a encontrar en Ciudad de México. Muchos avances con respecto también a la tecnología. Y es que en muchísimos puntos de la ciudad vas a encontrar esos letreros con Wi-Fi gratis. Y eso me parece genial para los tiempos que vivimos. Y eso lo deberían de aplicar en todas las ciudades de todos los países del mundo. Porque es imprescindible tener Wi-Fi en estos tiempos. Bueno, miren, otra cosa común de ver aquí en la ciudad son artistas por todos lados. Tocando, pintando. Y sobre todo aquí en Coyoacán vas a ver mucho de eso. Para llegar aquí lo pueden hacer con el turibus. Pueden hacerlo con taxi como yo lo hice. Y pues por transporte común también lo pueden hacer. Aquí lo que tienen que hacer es recorrer las diferentes calles que se van a encontrar. Perderse por los alrededores porque hay demasiadas cosas que ver. Y comer, eso sí, comer. Es lo más importante por aquí. Esas camioneticas también las pueden utilizar para llegar aquí a Coyoacán. Importante, se van a sentir muy seguros porque siempre hay presencia policial en todos los sitios turísticos de la ciudad. Como ven, es un sitio muy común para que la gente venga a comer, distraerse. Miren, aquí los lugares de comida están todos repletos de personas ya comiendo. Y hay lugares muy bonitos. Miren este aquí. Muy, muy bonito. Las ventas ambulantes también son muy, muy típicas, muy comunes. Bueno, otra cosa súper normal de ver por acá es que a la gente le gusta tener sus zapatos de punta en blanco. Porque hay demasiadas personas que hacen ese trabajo de limpiar los zapatos. Puedes ver puestos de esto por toda la ciudad. Además de mucha gente con perritos. Vamos a entrar a un bazar. Vamos a ver qué es lo que podemos encontrar por aquí. Bueno, aquí pueden encontrar emprendimientos. Miren estos arcillos de personajes. Qué bonitos están. Hay zapatos, ropa. Miren qué cool. Todo esto son cosas de emprendimientos mexicanos. Un mexicano es muy trabajador. Muy emprendedor. Claro que sí. Hay de todo. Miren, hay de cremas. Miren esto, artesanías, disuterías y botanas, claro que sí. Miren, aceites esenciales. Allí está con la fiebre de los aceites esenciales. Está riquísimo porque es perfume. O sea, se hacen mezclas para que te huela rico, ¿no? Es que vas a oler la torta o la cocina. Miren, están muy cool los diseños de estas canelas, de las floretas. También es súper cool. Cosas interesantes que se consiguen de comer. Palomitas de maíz, botufa, como le conocen en sus paíces pipocas. Miren, pero lo cool es que vienen de varios sabores. Flaming Hot, un palo de queso con jalapeños, chitos. Miren, este de guacamole, choco crispies. ¡Qué cool! Y el bazar, ese no lo miren. No, ya no. Está aquí todavía. Hay de todo. Licor también hay. Está súper completo. Ahí vienen lo que conseguí. Es para pegar la ropa y tiene varios diseños. Me gustó este de rojo, este de rugrat. Este es el pinche cerebro. Vean, el de Johnny Bravo ahí. Ahí vamos a llevarle algo al Pucci. ¿Dónde tienen los collares? Muy bonitos. Miren qué dicen en el camaculo. Ah, miren, aquí nos estamos acá. Tiene felería. Dice este. Pero es bonito también. Miren, le compramos algo al señor Pucci. A Polito. Que ya pronto lo vemos. Miren. Ah, con estilo va a andar. Miren. Y ya le compramos en el Parque de la Mexicana. Le compramos un suetercito porque cuando lleguemos va a estar haciendo frío. Ahora, miren, vamos a ir a una feria que dice Feria de la Rosca de Reyes. Vamos a ver qué hay allí. Seguramente, Rosca de Reyes. Bueno, a ver, por lo que veo es comidita. Por aquí veo el lotes. Dulce típico chile atole. Miren, aquí hay frutas, dulce cristalizado. Oh, ¿qué es esto? 195. Tipián. ¿Y qué es esto? Como chocolate, ¿verdad? Dale. Miren, mole verde, mole de frutas, adobo. Miren, por aquí tenemos mieles, sal de gusano, cacao de Oaxaca. Miren, miren, qué ricos se ven esos quesos de allí. Miren, qué sabroso. Esta es otra cosa muy típica aquí, conseguir muchos tipos de quesos. Miren, aquí están las conchas, las Rosca de Reyes. Por aquí tenemos tamales, tenemos atoles. Hacemos chocolates, amigos. Miren, qué rico. Miren, qué delicioso. ¿Para dónde va a ser, amigos? Para YouTube. YouTube. Gabriel Herrera en YouTube. Te va a ver mucha gente. Gabriel Herrera. Gabriel Herrera, sí señor. Bienvenidos a la feria de La Rosca de Reyes. Y por aquí hay tamales, mostezuma, tamalitos. Miren, ahorita la gente dominó sus tamales. Para el que no está muy familiarizado con el término de tamales, es prácticamente una yaca. Para los venezolanos que me ven, el tamal aquí es como una yaca, más o menos por ahí. Rompope de piñón. Rompope de piñón. De piñón. ¿Y les gustó? Bastante. Es bien rico. Sabe a ponche. Sabe a ponche. A nuestro ponche. Ok. Miren, este es el rompope. Este no es el ponche. ¿Qué daban para nosotros? Esto es? Nos dijo churritos, pero no entendí de qué. Churritos de la conjoli, ¿sabes? Eso. Ah, bueno, aquí están. Lo que iba a decir es que tienen pinta de salados. Y son ahumaditos, son como ahumados. Tienen un sabor ahumado. Muy rico. Es una botanita. Ajá, exactamente. Miren, aquí están las rocas de Reyes, las chiones más pequeñas. Bueno, aquí hay más puestos callejeros y restaurantes a los lados. Miren ahí, qué rico ese trompo. Para unos taquitos al pastor, deliciosos. Hola, saludos. Hola. Miren, esto es como se vive de lo que iba a hacer. Otra cosa muy común. No se ve. Aquí en México, comida de esta. Miro, comida de esta. Coyoacán, mercados es lo que sobra. Ahorita vamos a entrar al mercado artesanal mexicano. Justo por aquí. Miren qué bonito está decorado. ¿Qué? Miren los banquitos. Está todo súper chévere. Y estos mercados son muy, muy buenos de visitar porque consigues de todo. De todo, de todo, de todo. Y pues te llevas una impresión bastante clara de cómo es la cultura de estos lugares. Y la verdad es que, bueno, esto es un ambiente muy típico también aquí en México. Y son este tipo de mercaditos que los puedes conseguir en todos lados. También se los conoce como tianguis. Este porque es de artesanías, pero así lugares similares. Hay de comida, de ropa, de todo tipo de cosas. Miren, esto es como una tienda de antigüedades. Una mini tienda de antigüedades. Y miren, rollo fotográfico de sarcipios. Bueno, vamos a comprar algo muy típico que se puede conseguir por aquí, si son los ejesites. Los ejesites le llaman a este grano así de maíz o el tecito. Y te le hacen unas mezclas allí. Y te lo ponen en el vaso. También te lo pueden vender así en el maíz con el elote completo. En el maíz completo. Pero bueno, vamos a para que mis papás prueben el esquite como tal en su vaso. ¿En cuánto se les quite? Es un 35% de maíz. Ahora, ¿cómo suele ser comido? O sea, ¿qué se le coloca arriba? Mayonesa, queso, chile, limón o limón, sal. Ok, puede ser limón, sal y el chile pica. No, ok. No tanto, puede ser un poquito de chile. Limón, sal y chile le vamos a echar. Miren cómo lo tienen aquí. Y este es la primera vez que viene a México lo probé con mayonesa. Así que esta vez vamos a probarlo con limón y con chile y con sal. Aquí lo está preparando la señora. Miren cómo le echa su limoncito. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Ajá, aquí está. Prueben. Prueben, prueben, prueben. ¿Usted la va a probar de primero? Vamos a comprobar. ¿Te pica? No. Está bueno. Está rico. Es que el jojotico es difícil que alguien diga que no le gusta. Me parece valiente con el picante. Está bueno. Está bueno. Si tiene limón está bueno. Está bueno. Pero está fuerte el limón. Castillo. Como me gusta. Miren, pero sí pica. Sí pica, pica. Pocitico. Pero está le da. Pero pasa que mis papás han sido valientes aquí en México. No, yo soy muy muy valiente. Se han llevado bastante bien con el picante aquí. Se han llevado bastante bien. Bueno, y teniendo a dos cafeceros aquí, no podíamos dejar de probar estos que me han dicho que son famosos del carocho. Vamos a ver qué tal están. A ver si les gustan. Nos vamos a pedir. Bueno, les voy a pedir un americano que es el que les gusta. A ver. Bueno, miren, pedimos unos chicos, valen 23.50. Ya estamos esperando que nos los sirvan. Un americano. ¿Su cambio? Ah, súper rápido. Bien. Súper rápido. Y ya se está preparando su cafecito. Está echando su frita. ¿Qué tal está? Rico como mi café, que siempre me gustan aquí. Ah, ¿sí? Sí. Está bueno. Entonces, dale la fama. Dale la fama. Claro que sí. La fama está muy buena. ¿Y tú, papá? ¿Te lo probaste ya? Sí, está muy bueno. Es el guayoyito que nosotros nombramos en Venezuela. Ok, es tipo un guayoyo en Venezuela. Exacto. El americano de aquí. Ok. Bueno, aprobado entonces el café. Sí. Aprobadísimo. Ahora vamos de camino a la casa de Frida Kahlo para que ustedes vean los alrededores. Pero yo quiero que se den cuenta de todos los puestos que van a encontrar a su camino en todo Coyoacán. Es increíblemente grande. Se van a cansar de ver cosas. Tienen que dedicarle prácticamente todo el día. Vénganse desde la mañana, almuercen aquí, pasen la tarde. Porque si quieren ver todo y conocer la mayoría de los lugares, pues van a tener que durar prácticamente todo el día aquí. Y llegamos al Jardín Allende. Y miren, aquí lo que hay es arte. Cuadros, pinturas, todo, todo, todo. Miren qué bonito, ¿no? Yo quiero volver a venir a México porque me encantó. Me encantó todo. Sí. Yo te dije que te iba a gustar. No, no, de verdad. Ahora que te gustara ya no te acuerdo. Mucho, me encanta mucho. Mucho, mucho. Y amigos, hemos llegado a otro punto interesante de Coyoacán y es la Casa Museo de Frida Kahlo. Aquí pueden entrar, ver toda la casa, cómo es. Hay una larga fila de gente para poder entrar. Hay que venir temprano si quieren recorrer el lugar. Y si quieren ver más de ese lugar, Angie tiene un video pendiente por publicarles de Frida Kahlo. Así que estén pendientes en su canal porque se las va a mostrar a detalle. Y por cierto, si les está gustando este video, con un like me estarás ayudando muchísimo a continuar con esto que tanto me gusta hacer y que a ustedes les entretiene y aprenden muchísimo. Además, si no están suscritos todavía a mi canal, les invito a suscribirse allí en el botoncito rojo. Activen las notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Y así me apoyan también a que esta familia crezca cada día más. Y vemos a ver si llegamos a los 2 millones de suscriptores este año 2022. Así que dale ahí al botoncito. Miren, Angie no ha editado ese video. Y si les soy sincero, ese video que ella grabó allá adentro, lo grabó hace ya más de un año. No, más de dos años. Más de dos años. Claro, fue mi primera venida, sí. Wow. Les llevo ese video desde ahí. A ver, te explico. Aquí hay una entrada que se paga por meter cámaras profesionales o cámaras, cualquiera. Pero no aclaran que es solo para fotos. Entonces yo empecé a grabar, a hacer movimientos. Porque de verdad casi que ni estaba hablando. Miren, no puedes grabar. Y yo, te puedes tomar fotos, no se puede grabar. Entonces mucho de lo que grabé no hablé. Y sí grabé, era estático como una foto. Entonces no sé si logré dar para un video. Pero puedo mostrárselos en el video que estoy haciendo de Coyoacán. Esas poquititas escenas que tengo si quisieran. Miren, vamos a motivar a Angie entonces a que por lo menos les coloque esas imágenes. En ese video que está grabando actual de Coyoacán. Pues ustedes lo vean. Si este video llega a 10.000 likes. Pues Angie va a tener que hacerlo a juro. Y montarles ese video este año. En este mes de enero. Yo hace dos años no grababa como ahorita. ¿Ustedes quieren ver eso que ella grabó allá adentro, sí o no? Bueno, vamos a ver qué decide este público acá. Qué tal. Presiónenla. Ok. Bueno, a ver, nuestro paseo por Coyoacán ha terminado. Pero este video todavía no. Y ahorita es que falta todavía por recorrer. Y ver cómo es un día en México. Porque todavía faltan cosas por hacer y por ver. Entonces, esto va a pasar a otro día. Porque vamos a ir a conocer Chochimilco. Un lugar que me han dicho muchísimo que tengo que conocer. Y pues, qué mejor que hacerlo en un video de un día en Ciudad de México. En la capital del país. Así que eso es lo que van a ver a continuación. Yo voy a tener que esperar un par de días todavía para ir allá. Pero ustedes lo van a ver de inmediato. Así que, nos vemos. Amigos, y hemos llegado al embarcadero nuevo de Nativitas. Que desde aquí vamos a tomar una trajinera. Y ya ustedes van a saber qué es una trajinera. Porque vamos a estar recorriendo un sitio muy turístico de la Ciudad de México. Estamos aproximadamente unos 50 minutos en carro. Desde el Ángel de la Independencia. Y les va a costar unos 25 a 30 dólares aproximadamente. Y pues, he decidido venir aquí. Porque era un sitio que tenía pendiente en la lista de conocer de Ciudad de México. Y así nos va a dar una perspectiva también. De cómo es pasar un día en México. En un sitio como este, tan visitado por locales y por turistas. Bueno, miren, apenas entran al embarcadero. Pues, podemos ver varias tiendas de souvenirs, de mercancía. Miren, aquí los ponchos. Tienen sombrero, adorno, de todo. Miren, por este lado también tienen muchas tiendas. Miren, franelas. Se llevan sus recuerditos, sus imanes. Bueno, y miren, aquí está el puerto con todas las trajineras. Miren la cantidad que son. O sea, miren todo esto. Miren, miren, miren. Son muchísimas. O sea, si me pongo a contarlas, aquí voy a pasar todo el día. Y pues, ya negociamos con uno de los chicos aquí que tiene una. Y si se están preguntando, los precios son así. La hora te la alquilan en 500 pesos. ¿Ok? Tu trajinera completa. Y no sé, ahorita le voy a preguntar para qué cantidad de personas máximo pueden ir. Pero creo que son unas 12 personas aproximadamente. Ustedes escogen la cantidad de tiempo que quieren alquilar las trajineras. O sea, pueden ser dos horas, pueden ser tres horas, pueden ser cuatro horas. Lo que ustedes quieran, dependiendo hasta dónde quieren que los llegue. Nosotros las vamos a alquilar por dos horas, que es lo mínimo que nos dijeron para poder disfrutar del viaje. Una hora para ir y una hora para regresar aquí al embarcadero. Y si escogen uno de los paseos más largos, por cierto, lo van a llevar a una isla que tiene puras muñecas. Así como estas que ustedes ven aquí. Pero que nosotros por falta de tiempo no vamos a poder llegar. Pero nos va a dar una buena perspectiva de cómo es, pues, un día aquí en las trajineras y en los canales de Xochimilco. Y pues, aquí para llegar a la trajinera, pues, te vas montando en las otras. Y unas te van llevando a las otras. Me gustan los colores. Se ven súper, súper bonitos. Me encanta. Esta dice Xochimilco, México. Teniendo allí unos recuerditos. Esta es la embarcación que vamos a estar agarrando. Graciela, si nada. Y mira, aquí como se paran todas. O sea, de todas las que vieron al frente, aquí habían más atrás. Muchísimas más. Y aquí pueden también comprar accesorios. Y su teoría, miren esto, que son con flores regales. Y arrancamos. Y arrancamos. Miren, tienen una gran mesa aquí. Y miren, sentados van 3, 6, 9. 9, 18. O sea, sentadas pueden ir 18 personas aquí. Miren, aquí yo me imagino estar cumpliendo años y venirme con todos mis amigos a Rumbi. Le rumba. Está perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo parecen? Bien. Bien. ¿Qué tal les parece el lugar? Bueno, excelente. ¿Qué tal las trajineras? Yo ya las había visto en novelas. Mi mamá es fanática de las novelas mexicanas. Miren, ¿y se habían montado en una embarcación así parecida? ¿Con este estilo? ¿Con este estilo no? ¿No, verdad? No. Son muy particulares. O sea, me sorprende es la cantidad que hay. O sea, se pierde la vista de la cantidad de trajineras que hay. Mira, ¿tienes una idea de cuántas trajineras hay? Mira, aquí en este embarcadero más o menos ha de haber unas 800 canoas. ¿800? Somos dos embarcaderos alrededor de toda la zona. ¿Y en cada embarcadero más o menos está la misma cantidad? No, varían en algunas. Algunas pueden ser menos, algunas pueden ser mayores. ¡Guau! O sea, estamos hablando de que en total por aquí por la zona hayan de haber más de mil. Sí, claro. Fácilmente. Más. ¡Guau! Más caballero. ¡Guau, guau! ¿Y cada embarcación tiene un solo dueño? Cada canoa tiene solamente un dueño. Ok. Vale. ¿Y esta es tuya? No. Esta nosotros trabajamos como remeros. Ok. Remeros nos dicen a los que... ¿A los que manejan la...? A los que manejamos la... La traguinera. Sí, claro. ¿Y se gana bien como remeros? Pues no mucho. Vamos más a las propinas y tratando de darles un buen servicio a todos ustedes. De todas maneras, yo ahorita más enfrente les doy una pequeña explicación de lo que traerás a Chimil. Va, y dime algo. ¿Y solo te dedicas a hacer remeros o haces otras cosas? No, pues ahorita nada más a hacer remeros. Ok, ok. Mira, tienes que estar pendiente de que no choques, ¿no? Claro, caballero, hay que ir esquivando con todo carro. Guau, está muy bien. O sea, no hay ninguno que sea motor. ¿Todos a mano? Todos a mano. Todos a mano. Algunas de parte de la delegación. Y de la banda, hay parias por sí. Hay algún accidente o algo así. Tenemos policías dentro de los canales. Ellos tienen sus canoas con motor. Con motor, ok. Y claro, tradicionalmente no se puede. Más porque tenemos algunas especies dentro de los canales. Ok. Recordemos que una especie muy emblemática de Xochimilco es el ajolot. Entonces, para no lastimar más su hábitat de lo que ya está, pues tratamos de que todo sea tradicionalmente con el remo. Ok, ok. Mira, ¿y has perdido alguna vez el remo? Sí, caballero, cómo no. Sí, claro. ¿Pero de qué iba a decir que se había perdido alguna vez a un pasajero? También. Ayer perdí dos, esperemos que hoy no. O esperas que hoy los encuentre. Más o menos. Mira, ¿y cuando pierdes el remo, qué haces? Aquí ya tenemos bastante rato, entonces podemos remar con una silla. Regularmente eso era el inicio, caballero. Hoy ya no. Está bien. Mira, ¿qué tan profundos son los lagos? Bueno, la profundidad varía muchísimo. Ahorita, como estamos en la orilla de un canal, va siendo muy baja. Puede ser desde 40 hasta un metro. Y conforme vamos avanzando, la profundidad máxima que tenemos son 4 metros. 4 metros. Sí, caballero. O sea, sí, ya está hondito allí. Las cosas que pueden hacer aquí es tomar cerveza, micheladas. Porque van a venir embarcaciones, o sea, otras trajineras ofreciéndote este tipo de cosas. Bebidas, comida. Y además, acabamos de pasar una donde habían mariachis. O sea, si quieren una canción o algo, pues la trajinera se acerca, se pone al lado y les va a tocar. Y por 150 pesos les tocan una canción. Y ese señor de allá tiene una olla, o sea, está cocinando en ese botecito. Y bueno, como ustedes pueden ver, hay como edificaciones. O sea, hay casas, hay ranchitos. Hay gente que vive en estos canales como tal. Xochimilco está protegido y tiene un título muy importante. Patrimonio cultural de la humanidad. Eso es reconocido ante la UNESCO. Y eso es porque Xochimilco no se veía así. Así se veía todo lo que era el DF y parte del Estado de México. Recordemos que el uso tradicional de una trajinera era para repartir flores. Xochimilco se encargaba de abastecer los grandes mercados de flores que conocemos hoy en el centro. Bellas Artes, Zócalo, Jamaica, el mercado de la Viga. No solamente repartiendo flores, sino coseches importantes. Lo que eran calabazas, frijol, maíz y demás a toda la zona centro. Ya que nuestros canales llegaban hasta allá. Hoy recordemos que nuestras avenidas principales llevan el nombre de canales. Canal de Churubusco, Canal de Miramontes, Canal Nacional, Canal de México. ¿Estás diciéndome que en la ciudad como tal, en la capital allá, allá donde está la mayor cantidad de turismo. O sea, estaban los canales, estos canales llegaban allá. Igual, uno de los pueblos principales fundados fue la Gran Tenochtitlán. Todo esto era la Gran Laguna de México, era la Cuenca de México. Como tal no había ciudad, sino era todo a base de canales. Wow, imagínense en esos tiempos cuando México era formado por todo esto que ven aquí en este momento. Canales. O sea, imagínense que por el área del Ángel, por el área de todas esas zonas turísticas que uno ahora, pues caminas y te transportas en avenidas y en autopistas, eran solamente canales. Miren, allá también está otra banda para tocar a tus mariachis. Aquí te venden, miren, coronas de flores. Mira, Miguel, una pregunta. ¿Y aquí, en el área de los canales, viven personas? O sea, ¿viven en sus casas las personas? Claro, recordemos que hay zonas en donde puedes entrar con auto desde ahí. Toda la zona está dividida en dos partes. La parte turística, que es donde nos encontramos, y la parte ecológica. Vemos más casas en esta parte porque tenemos varios lugares que se entran con autos. En la parte ecológica ya encontramos más chinampas. Es una isla completamente rodeada de agua, en donde ya se dedican todavía al día de hoy a la siembra. Y dime algo, ¿existen personas que vivían por esta zona y que solo tengan acceso a través de una embarcación? Sí, caballero. ¿Que no llegan carros hasta esa zona? Sí, caballero. Sí, se llaman chalupas. Es una canoa más pequeña como la que vemos allá enfrente. Y esa es con la que se transportan a esos lugares. Como esa que está justo ahí. Ok. Ah, mira qué cubre. Y me imagino que la mayoría de las personas que no se dedican a la siembra y ese tipo de cosas, es del área de turismo que... Exactamente. Los demás nos dedicamos al turismo dándoles el servicio en trajineras. Ok. Los famosos paseos. Ok. Bueno, si se estaban preguntando qué significa Xochimilco, es una palabra náhuatl que significa jardín de flores. Y pues vemos muchas florecitas también por allá. Miren qué casa tan bonita. Cómo está de linda miren, tienen un pequeño como un pozo y tienen además todo un jardín enfrente, se ve muy, muy bonito de verdad. Tienen la gasolina del chofer para poder tener más energía. Eso, ¿cuándo han visto motores sin gasolina? Claro. A ver. Aquí se cesa. Mira, es muy difícil hacer eso. Ahorita fuerza. Adelante caballero. A ver, ¿cómo es la cosa? Hay que subir el remo y entonces aquí viene la fuerza porque aquí hay que sostenerlo. Ya que llegamos a fondo, entonces empujo. Es prácticamente facilísimo caballero. Nada más hundirlo. No, ahora ¿cómo tú hundes esto? Hay que alzarlo un poco más caballero. Ok, hay que levantarlo. Hundirlo. Y sientes que la vas a perder. Claro, si llegues abajo, le das para allá. Sí, no recargando. La fuerza va a... Miren, hay que tener su técnica, viste. Porque flota muchísimo. O sea, una madera que flota... ¿Qué tipo de madera es esta? Eso igual es un pino, caballero. ¿Pino? Sí. Flota mucho. Entonces, claro, tienes que hacer fuerza para que vague, lo llevas al fondo y das fuerza. El peso aproximado de una tranquilidad es, vale una tonelada amplia tonelada. ¿En serio? Entonces necesitamos algo completamente fuerte. Ya yo estoy jadeando. Y se siente el sedimento algo bastante. Sí, eso que sientes abajo es fango. Fango. O sea, ahora como está el remo, y de ahí es que hacemos toda la presión para que nos empujen. Admirado. Por el trabajo que haces. Exacto, yo no estoy pendiente de a dónde voy. Tengo que estar pendiente de a dónde voy, que no choque. Hoy es facilísimo, puesto que está tranquilo el canal y hay que solo avanzar hacia enfrente. Cuando esto en sábado o domingo a esta hora, ya no ves agua, ya son canoas. Puras canoas. Imagínate una tonelada contra otra, cuando es muy peligroso, caballero. Ahí es donde viene realmente el esfuerzo. Ya que le diste el empuje hacia atrás, hacia enfrente, perdón. Hay que frenarla, hay que saber cómo frenarla, cómo esquivar los golpes. Buen trabajo que haces, de verdad. Miren, hay que tener fuerza, porque, claro, yo le hice 3, 4 remadas nada más. Y como les digo, no estaba pendiente de que para dónde iba. Y él a veces agarra, está remando y al mismo tiempo está echándola por un lado. De verdad, admirable. Todo tiene su técnica, la práctica. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Empecé en los 12 años, caballero. ¿12 años? ¿Y cuánto tienes ahorita? 27. ¡Guau! A ver, Angie quería intentarlo, pero dice que ahora le da miedo. No, ya me duelen los brazos. Estuve yendo al Ignacio en el hotel y ya me duelen. Entonces yo lo veo a él y yo a Gabriel. No te preocupes, esto ya, con esto no lo vas a necesitar más. Que mira los brazos, mira los brazos. Me parece que va al Ignacio. Y nos comentabas que hay remeras mujeres. Claro, claro, no se quedan atrás. Recordemos que, pues la mujer, lo que nosotros lo hacemos, ella es igualmente. Entonces también tenemos remeras. ¡Ah, qué increíble! ¡Uh, mira eso! ¿Quieres? ¿Para alguno? ¿En cuánto está el elote? 30 pesos, para ella permiten. 30 pesos. 30 pesos. Miren cómo lo ponen. Aquí ponemos... Mira, ¿y qué es esto? Chayotes. Chayotes. ¿Y es que una fruta? Una verdura, caballero. ¿Una verdura? Una verdura. ¿Pero es que es dulce? Es dulce, sí. Ah, ¿y qué hacen? ¿La cocinan con agua? ¿La hierven? A vapor. Se hierve completamente con cáscara. Se pela. Y es algo riquísimo. ¿Pero no le agregas más nada? ¿Te la tomas sola? Ajá, va solita. Puedes añadirle limón, sal. Ok. Un poco de picante. Ok, ok. Igual sí es muy rico de probar, caballero. Ok, bueno, vamos a ver si después probamos una de esas. Gracias. ¿Cuál? Y vean cómo cocinan a carbón. Tienen allí la leña en carbón. ¿Y lo tienen ahí en la ollita? Con el colomio de agua. El limón tenía bastante jugo. ¿Qué tal está? Así, todo delicioso. Y bueno, en su recorrido van a ver mucho invernadero. Fíjense que este es otro. Miren, una de las especies endémicas que se ven aquí en el área de los canales es el ajolote. Y para que tengan una idea de cómo luce, se acuerdan a Chimuelo de Entrenando a mi Dragón. Bueno, así igualito, pero obviamente más pequeño. Y aparece ahora en los nuevos billetes de 50 pesos. Nosotros nos vamos a bajar en este invernadero para ver aquí un poquito de las flores. Y eso lo pueden hacer ustedes, o sea, donde se quieran parar, ustedes simplemente le dicen al chico y él se para. Ah, miren, qué bonito. Hola, buenas. Miren los bonsais. Miren, hay mucha variedad. Miren las rosas. Muy, muy bonitas, miren eso. Lástima que andamos en avión y pues no podemos llevarnos nada de esto. Miren, orquídeas. Miren, ustedes conocen esta planta que, bueno, en algunas partes se conoce como dormilona. Porque ustedes la tocan y miren cómo se duerme, miren, qué cool, qué impresionante. Miren, 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 miren cómo va. Guau. Bueno, miren, y aquí pueden ver el ajolote en el vivero que nos paramos ahorita. Cobran 100 pesos la entrada y pues pueden hacer un recorrido que dura unos 10, 15 minutos, ¿verdad? Así es, sí. Ok, vamos para allá, pues, ¿por aquí? Así es, pasen por ahí. Permiso, vamos a ver. Ah, miren, tienen como grillitos aquí. Ay, miren, una mantis es esta, ¿verdad? Mantis religiosa. Una mantis, qué linda. Esta es hembra, esta es macho. Guau. La hembra es más grande que el macho. Así es, para poder guardar los huevecillos. En periodo de incubación la hembra mata al macho, incluso se lo come para poder proteger a los huevecillos. Guau, menos mal que los humanos no somos así porque... Sí, ¿verdad? No, 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 no. Aquí abajo tenemos una boa mexicana con merroedores. Esto es aquí una culebra. Las culebras no son venenosas. Ok. Se llama cincuate o maicera. Son únicas, 100% mexicanas. Ok, ok, qué bien. No hace si quieran tocarla, no muerde, no es venenosa. Ok, no, está bien, déjala ahí metidita, descansando. Dragón barbado. Ok, dragón barbado. Miren qué guapo. Se le llama así por estas escamas puntiagudas debajo de su garganta. Guau, qué lindo es. Omnívoro, come insectos, carne y vegetales. Ok, bueno, miren, aquí está. ¿Cómo se llama esta especie? Piton birmania ovurnes. No es venenoso, la especie pitón no es venenosa. Y característico por pesar y medir demasiado. Bueno, su mejor amigo es un conejo. Vamos a dejarlo así, que su mejor amigo es el conejito. Y por aquí tenemos unas ranas albinas. Ok, ¿y por qué están boca abajo o están boca arriba? Boca, pues están boca abajo. Ah, no, sí. Pensé que estaban como de, claro, porque como está, sí, claro, por el color. Guau, miren. Rana albina, considerada plaga. Ok. Hace varios años se observaban estas ranas en los canales. Ok. Hubo proyectos, personas que las retiraron. Y bueno, son las únicas que tenemos por aquí. Tortuga caimán. Característica porque muerde bastante fuerte. Sí, las tortugas normalmente suelen morder mucho. Y si le dicen caimán es por algo. Es que llegamos a la zona que nos atañe, a lo que más queríamos ver. Sí, la estrella número uno de Xochimilco, de México, no, no, no. El famoso ajolote, claro que sí. Ajolote. O también llamado en náhuatl, ajolot, que significa monstruo de lago. Un animalito endémico de México, es decir, solamente se encuentra en este lugar, en este país. Además, anfibio. Y puede regenerar órganos cogidos. Si le cortan la colita, la patita, le crecen semanas. ¿En serio? Increíble. Bueno, no tiene cara de monstruo. No, adorable. Sí, es muy lindo. Se parece a Chimuelo, la verdad. Sí, parece una caricatura. Este es lindo. Ajá, ¿y qué diferencia tiene él con este? Porque se ven diferentes en color. En color, claro, únicamente es el color, se diría. Tenemos negro, dorado y albino. El original es el negro. Se fueron creando dorado y albino por mutación genética. Ok. Así es. Tenemos de este lado un albino con ojos negros. Ajá. Dorado. Está amarillito. Y yo ahorita te voy a mostrar el negrito. Miren, albino con ojos. Ah, sí se ve un poquito allá el reflejo allá con el vidrio. O sea, la bolita roja es el alimento de ellos. Es el alimento. Normalmente es un grupo, un conjunto de gusanos. Ok, ok, ok. El negro de este lado, sí. Wow. Llegan a crecer, medir máximo 30 centímetros. Máximo 30. Aunque el promedio es de 15. Miren, estos son los ajolotitos chiquitos bebés. Miren qué pequeñitos están. Música Mira, hay una pregunta interesante. A ver si sabes. Ok. ¿Cuánto cuesta una trajinera de esta? El precio de la pura trajinera. Ajá. Más o menos unos 60 mil pesos, caballero. 60 mil pesos. 60 mil. Aproximadamente unos 3 mil dólares. Sin sillas, ni mesa, ni portada. ¿Y qué es la portada? Aquella carátula donde dice el hombro. Ok. ¿Sólo esta base? Como quien dice. Sin el techo ni nada. Ok. Está hecha de puro pino y la madera como tal, como vemos, pues no es nada delgada. Ok. Y pues hay que conseguirla y todo, más el trabajo del caballero que las arma. Aquí el que las arma se le llama astillero. 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 ¿Y hay muchas personas que se encargan de hacer ese trabajo o hay pocas? Son pocas. Son pocas personas. Es algo tradicional, caballero, no es como pegar nada más las tablas y ya. Claro. Las uniones, para que no se nos filtre aquí el agua, lo que hacen es que el coco lo dejan secar la cáscara y se hace como cabellos. Ok. Eso lo tejen y lo meten en las uniones poco a poco. Ok. Eso es para que aprieten las duelas. Y no hayan fugas. Y no hayan fugas. Ajá. Lo que hacemos es que la pintamos toda la parte de arriba. Eso es para que el sol no la pudra tan rápido. La vida, si la tratas bien, son como de unos 15, 16 años. Guau. Duran bastante. La placa aquí que te acredita para poder navegar los canales, tienes que pagar alrededor de 150 mil pesos. Sí, caballero. Guau. O sea, eso es más de 7 mil dólares. O sea que en total, entre solo la base de la trajinera como tal, más el permiso y eso son... Más las sillas, la mesa, los toldos. Guau. Una portada es cara, caballero. Ok. Entonces estaríamos hablando de que así como está hoy la trajinera, con el permiso y todo, como 15 mil dólares. Ajá. En pesos mexicanos serían más o menos unos 250 mil pesos. Guau. Hoy en día, por el exceso de trajineras, ya no hay permisos como tal nuevos. Tendrías que comprarle a alguien la trajinera con el permiso. O sea que ahora son más valiosas aún, porque no están dando permisos nuevos. Porque ya no hay permisos nuevos. Guau. Bueno, algo que vemos aquí en la derecha es una pequeña representación de la isla de las muñecas. Recordemos que un viaje muy típico aquí en Xochimilco es ir a conocer esta casa de las muñecas. Este recorrido pues es bastante grande. Les repito, la zona no es pequeña. Nos tardamos 6 horas desde el embarcadero de Nativitas. Guau. 3 de ida y 3 de regreso es lo que nos tardamos al llegar a la isla de las muñecas. Algo que lo hizo muy popular es que aquí en noviembre, que es día de muertos, nosotros lo celebramos. Damos obras de teatro dentro de los canales. Estas obras de teatro son nocturnas. Somos dos embarcaderos y cada embarcadero da una obra diferente, no solamente esa. Pero una de las principales está al lado de la isla de las muñecas, como la que es la Llorona. Bueno, ya nosotros dimos nuestra vuelta. Estuvo bastante buena, interesante. Muchas cosas me faltaron por decirles y mostrarles. Pero Angie se está haciendo un video dedicado a su visita a Xochimilco. Así que si quieren saber más acerca de este lugar que tiene muchas cosas interesantes que no pude mostrarles en este video. Porque si no se iba a hacer demasiado largo. Vayan al canal de Angie que lo tienen en la descripción de este video y venlo porque vale mucho la pena. Bueno amigos, ya ha llegado el momento de despedir este video. De un día por México, un día aquí en Ciudad de México. Espero que les haya gustado y les haya dado a conocer un poco más de este país y de su gente. Y las diferentes cosas que suceden aquí. De verdad, estuvimos por varios sitios interesantes. Varios sitios que además son turísticos. Tanto para locales como turismo internacional. Y espero que les haya gustado todo el recorrido. Si quisiera que me dejen en los comentarios cuál fue el lugar que más les gustó. Y cuál les gustaría visitar cuando vengan a México. Que los voy a estar leyendo por aquí por los comentarios. Además, que me cuenten qué fue lo que más les pareció curioso de las entrevistas que estuvimos haciendo. De las cosas que hacen aquí. Y de cómo es la vida un día común aquí en Ciudad de México. En la capital del país. No olviden suscribirse a este canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram que es Gabriel Herrera. Amigos, desde aquí, desde Xochimilco en Ciudad de México. Me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Se les quiere. acciones. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.